Sí, muy contento de poder compartir con toda la comunidad de Puerto Santa Cruz en el 140 aniversario. Acompañar al Intendente, a Néstor González, en este día tan lindo, tan importante, a la vera del río Santa Cruz, así que muy contento. Bueno, del organismo DNI, Protección Civil, hoy están acá todos presentes. Justo coincidió, tratamos de hacer la agenda en función de las fiestas de las distintas localidades, de los aniversarios, y vinimos con capacitación en primeros auxilios, charlas de RCP, DNI móvil, abordaje interministerial en un trabajo conjunto en distintas áreas del Ejecutivo Provincial. Así que muy contentos haciendo este trabajo en las distintas localidades. Próximamente estaremos de nuevo en Caleto, Libia, así que iremos para el flanco norte también. ¿Cómo ve hoy Secretario a Puerto Santa Cruz considerando su rol en todo el interior provincial? Bien, yo creo que Santa Cruz está muchísimo mejor, pese a un escenario nacional crítico, en donde podemos ver como provincias vecinas, hermanas, como Tierra del Fuego, Chubut, tienen una realidad financiera muy distinta a la nuestra, pese a haber recibido un apoyo absoluto del Estado Nacional, no así en nuestro caso. Aprovechamos la oportunidad para bregar para que los referentes de la Alianza Cambiemos puedan colaborar con la provincia de Santa Cruz. Se ha hecho un esfuerzo muy grande y esa realidad se ve reflejada hoy en Puerto Santa Cruz, trabajando siempre en conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial.